Hola, era mi life. Oh, mamita, ¿eh? Sí, así es. Todo muy lindo, Nelson. Todo realmente maravilloso, pero sigue el misterio. Faltan las medidas, ¿eh? Sigue el misterio. Como dijo Alejandro Agarro, se encontraron con cosas que los complicó, ¿eh? Se ve que había alguna zancadilla, sobre todo ahí en el Banco Central. Y sí, evidentemente, es ahí donde está la verdadera batalla, por lo menos en lo inmediato, Nelson, efectivamente. Sin duda, ¿eh? Así que, bueno, va a ser duro, ¿eh? Realmente duro y como, bueno, lo dijo el presidente, ¿no? Y el desafío de ver lo duro, los resultados que dan en cuanto a mejoría. Hoy ha sido un día tremendo en cuanto a precios, remarcaciones y demás. Digo, no porque sea una novedad, lo dijo Emilei, pero cuando lo ves en la realidad, impacta, ¿no? Es que lo que pasa es que, efectivamente, toda esa inflación reprimida que, obviamente, no quiso reconocer en el tipo de cambio y en la realidad, digamos, de los precios, el gobierno que se va, es lo que ahora se anticipa. Pero, claro, en la medida en que el gobierno demore definiciones importantes respecto de, bueno, justamente, cuáles son las anclas que tiene este modelo, es decir, la política cambiaria, la política monetaria, la política fiscal, en la medida en que eso se demore o cuando se transmita, no, digamos, no termine de generar la credibilidad necesaria, cosa que, por supuesto, está por verse. Y, bueno, la repercusión es inmediata en la calle, Nelson, y en la calle lo que ocurre es que, bueno, por ejemplo, hoy los bancos, algunos bancos cobraban el dólar 420 pesos, otros lo cobraban 465, otros 500, me refiero al dólar para pagar tarjetas de crédito, ¿verdad? Cuando no hay, obviamente, cuando faltan señales, lamentablemente, las cosas se pueden agravar, ¿no? Pero, bueno, habrá que esperar hasta mañana a las 17, que es el horario anunciado. Así que, presidente, estamos con todo esperando, con enorme expectativa, todas las medidas, ¿no? Les pido paciencia. Sí, sí, sí. Tenemos, tenemos, tenemos. Es una bomba que nos dejaron plantar. Claro, eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad. Tenemos que, bueno... ¿Qué cifra, qué cifra que tiró ayer, presidente? Má, mire. 15.000 por ciento de inflación. Un poco inflada, un poco inflada de güey. Un poco inflada. Esa será, ¿Marco Lavagna, Marco Lavagna? No, era un poco inflada, ¿no? No, bueno, digamos, o sea, es lo que se viene, si no hacemos lo que hay que hacer. Totalmente, claro Sin duda Si quieren finjamos demencia No, no, no No nos empiece a psicopatear Totalmente, eso lo valoramos Presidente, ayer debió haberse transmitido La ceremonia de jura del ministro Porque es un hecho público ayer No hay plata No, pero la transmisión, ¿con qué costaba? ¿Qué tiene que ver? Si la querés ver Hablamos con Mirta Romay La subimos a Teatrix Claro, hacer un pay per view Un pay per view, perfectamente Te la pude descargar por un dólar Lo más emocionante Fue cuando juró mi hermana Te lo espoileó todo ¿Qué le mostraba a Cristina ayer? Porque las fotos son confusas Digamos, o sea, sí Los perritos Los perritos La cabeza del bastón Digamos, o sea La parte de arriba Los perritos Los cuatro, ¿no? Los cinco Sí, digamos O sea, es un gran momento para ilustrar a la audiencia Gracias Nelson Porque me das una posibilidad enorme De enseñar a la audiencia Claro, claro ¿Sobre qué asuntos? No, 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 mira O sea, digamos Ah, por Friedman Friedman Robert Lucas Porque usted eligió el diseño de ese bastón en particular Justamente porque, bueno Sí, sí ¿No? Pudo plasmar su espíritu El puño del bastón presidencial Digamos, o sea Lleva a tallar la figura de los cinco perros Claro, claro, sí Digamos, o sea Cuatro tienen nombres que marcaron la ideología económica y política Digamos, o sea La evocación a un personaje del cine como Conan Conan el bárbaro Conan el bárbaro, sí Que es el basado en la saga de los libros Conan de Cimmeria Sí, señor Digamos, o sea El tamaño del perro le hizo acordar al actor del, digamos, o sea Que lo interpretó Claro Ajá Porque es grandote O sea, Conan me pone las dos patas acá Claro Y es, me voltea Claro, claro, es tremendo Estamos hablando de un perro de dimensiones Mami Como el Estado argentino Y después Va a quedar le Va a quedar le de comer Sí Sí No hay plata Ya le dije Está carísimo el aumento para el aumento de perro Digamos, o sea No hay plata O sea Que comerá lo mismo que comen mis ministros Gato Milton Friedman Sí Es Nobel de Economía 1976 Representante de la Escuela de Chicago Sí, sí Que es la usina de la filosofía económica Que indica que los mercados competitivos libres De la intervención del Estado Contribuyen a que el funcionamiento de la economía sea mucho más eficiente Está hablando con gente que pasó el secundario Murray Rothbard Sí, sí Principal teórico del anarcocapitalismo Eso me encanta Tremendo Teoría que pregona Que la sociedad debe estar organizada sin la intervención del Estado Defendiendo la propiedad privada y un mercado libre y sin fraude Mirá Así es Robert Lucas Robert Lucas Sí, sí Que serían los otros dos hijos Es el de la guerra de la galaxia No Es el George 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 Muy bueno Muy bueno Es Nobel de Economía 1995 Creador de la teoría de expectativas racionales Que dice Determina las decisiones económicas a futuro en los hogares Empresas y organizaciones Considerando Digamos O sea Que toda persona que participa en la actividad económica Evalúa de forma eficiente La información de la cual Dispone para llevar a cabo su acción Tremendo Robert Lucas Dice que cualquier política expansiva Generadora de inflación Tendrá como resultado Solo la generación de inflación Y no de empleo a medio y largo plazo Tremendo Ahora tenemos un rezago 18, 24 meses Se acabó la era Keynes No Terminó Terminó Miren presidente No Presidente Sigue en provincia de Buenos Aires Con su discípulo Kicillof ¿Qué decían de Willy? No, digo que Cuando uno se va de la facultad Se encuentra con el planeta Tierra Claro Claro Sí, sí Todo esto es muy lindo Pero digamos O sea Willy Tenemos que Volver a la letra con sangre Entra de eso Claro, cuidado Cuidado Se levantará Sarmiento Hay que evangelizar Hay que evangelizar, presidente Bueno Sin duda Y el que tiene hoy un programa fenomenal Willy es Carlos Hoy Carlos tiene ¡Oh! Lo que fue Hay gente campando para ver La revolución conservadora Tremendo Qué artículo Qué artículo Extraordinario No quise titular La revolución libertaria Claro Que suena a revolución libertadora Claro ¡Ay! Qué horror Dios no lo permita Por eso ¿Cómo la ve? Muy bien ¿Cómo la ve, Willy? A la revolución conservadora Muy bien Muy bien Tremendo ¿Cuándo venís a Trapán? A Odisea Estoy Cuando me invistes, Carlitos Yo el lunes que viene Estoy por allí en Buenos Aires Claro, claro Estoy encantado El próximo lunes Sí, exactamente Probable que Carlos Venga este viernes O el próximo Ay, por favor Dígame que me tengo que hacer los pies Yo te voy a decir Me lo dijo el otro día Así que mañana voy a tener algún detalle ¿Sí? Vamos El amigo Alejandro Bart Sí Sí Dice Carlos, te cuento uno para cualquier pase Opa Te escuché hoy uno sobre una estatua Sí El de la tarde Te digo otro Mamita A ver La señora tenía a un amante morocho Sí Sí Muy brillante Qué piel Vino el marido y le dijo que se quede parado quieto Solo con el calzoncillo puesto Que así parecía una estatua de ébano Mirá, mirá Pero el amante había tomado Viagra No Entonces, claro Había un problema Había hecho efecto Había una desproporcionalidad Cuando lo ve el marido Pregunta de dónde sacó esa estatua Sí Le dijo que se la regalaron unos vecinos Sí Que bueno Que se mudaban y no se la querían llevar Preguntó si era de bronce Sí La esposa le dijo que sí, sin dudar Entonces el hombre tomó una varilla de metal Ay Y golpeó a la estatua Tac Y no sonó Volvió a golpear en el miembro Ah Y la estatua contestó Tolón, 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 cornudo Ah Oh no No, no sonó No sonó Sonó